El dios destructor del universo 7 sabe muy bien que Goku es alguien de temer, ya que sus poderes parecen no tener un límite. Sin embargo, hay otros factores que lo convierten en un ser muy peligroso, como por ejemplo su amistad con Zenozama. Además, Goku tiene muchas cosas más que podrían convertirlo en el ser más fuerte del universo. Es por todo esto que hoy hablaremos de una posibilidad latente y es que Bills descubre una terrible verdad en Goku, la cual podría hacer temblar a todos los dioses. Quédate con nosotros y disfruta del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Bills se da cuenta de la terrible verdad sobre Goku Después del torneo del poder, Bills reconoce que Goku es un ser poderoso digno incluso de ser temido. Pero el dios destructor todavía considera que es más fuerte, aunque sea por poco. Pero sigue observando de cerca todo el avance de Goku, quien ahora puede dominar el ultra instinto y maneja un entrenamiento con Whis mucho más intenso. Y si pensábamos que esto no afectaba en nada al dios, estábamos equivocados ya que Bills siente una pequeña frustración, la cual en algunos momentos muestra con enojo. Incluso está dejando a un lado la pereza, ya que fortaleció al mismo Vegeta en la doctrina destructiva, activando así el mega instinto en el príncipe de los Saiyajin. Esto solo indica que Bills tiene un estado que no ha demostrado todavía, pero sabe muy bien que Goku tiene las posibilidades de sobrepasarlo. Aunque si nos fijamos bien en todo lo que sucede, nos daríamos cuenta que Bills confiaba mucho en Goku, pero poco a poco está dudando de si en realidad está haciendo lo correcto en confiar en Goku, ya que el Saiyajin puede ser un peligro para el universo. Esta actitud de Bills se puede ver reflejada en lo preocupado que estaba por Goku al momento de llevar a cabo el torneo de la fuerza, ya que en esos momentos su as bajo la manga era el Saiyajin, incluso por encima de Vegeta y Freezer. Pero en este caso tenía mucha razón, ya que Goku utilizó un poder que hacía estragos incluso en el terreno de los dioses, con el cual pudo deteriorar a Jiren a un punto donde en apoyo de sus compañeros pudieron vencerlo. Pero desde ese punto algo en Bills cambió, incluso ahora determina que Vegeta es más apto para ocupar el puesto de un dios destructor. Esto lo vemos al momento de señalar al príncipe la doctrina más determinante en un dios destructor. Pero, ¿a qué se debe el cambio, Bills? ¿Será que el dios descubrió algo que lo aterra a un punto donde Goku es un peligro que tiene que ser detenido? Incluso necesitando la misma ayuda de Vegeta. Existe una teoría un tanto curiosa que afirma cómo Bills descubrió la aterradora verdad que guarda a Goku. La teoría toma su curso en uno de los tantos sueños de Bills, ya que, como sabemos, a dios destructor le gusta mucho dormir, incluso mientras los Saiyajin entrenan en su planeta. Se dice que Bills estaba viendo cómo Goku entrenaba con Whis, y al ver que los movimientos de Goku y Whis eran tan rápidos sintió un poco de sueño. Así que se retiró a tomar una siesta, pero esta vez pensó por un rato en lo fuerte que se estaba haciendo Goku. Incluso piensa en convertirlo en su sucesor. Es así como, sin darse cuenta, se queda dormido, pero rápidamente despierta asustado y con mucho sudor. Dice que tuvo un muy mal sueño. Así que sale hasta donde está Whis, y para su sorpresa, Goku ya se había retirado. Bills le pregunta a Whis cuándo se había ido Goku. Whis responde que Goku se marchó al planeta de Zenosama, ya que el dios del todo quería verlo con urgencia. Bills grita que debió despertarlo, ya que Goku es un tonto y no debió dejarlo ir solo. Whis le dice que no se preocupe, ya que Goku será el ser más fuerte del universo 7. Bills le menciona que no diga tonterías, pero Whis dice que no son tonterías, ya que Goku está a punto de ser entrenado en el palacio de Zenosama. Bills le dice que eso es imposible, ya que Goku tendría que ser un dios. Whis menciona que para Zenosama no existen imposibles, y si el dios del todo desea que Goku sea el más fuerte, entonces lo será. Bills enojado dice que es momento de viajar al palacio de Zenosama, ya que el dios del todo está en un error. Los Saiyajin pierden el control con mucho poder y Goku de seguro será un peligro para el universo 7. Whis le dice que se calma y confía un poco más en Goku, ya que es un ser de buen corazón. Bills golpea el piso con mucha fuerza, y dice que se equivoca, por lo que buscará las pruebas suficientes para mostrar que Goku será un peligro para todo el universo. Whis observa a Bills y sonríe, así que le menciona que él mismo viajará al palacio de Zenosama para verificar que Goku no es un peligro. Bill se queda más tranquilo, y viaja junto a Whis al planeta supremo, donde el supremo Kaiosama utiliza la teletransportación para llevar a Whis de inmediato al palacio. Pero en este caso, Bill se queda en el planeta supremo donde la idea de que Goku será un peligro en el futuro se intensifica. Debido a esto, toma un anillo del tiempo y decide ver por sí mismo si no estaba equivocado. Avanzando 3 años al futuro, Bills encuentra un terreno en ruinas. Así es alertado por el viejo supremo, quien le indica que se oculta rápidamente. Luego le dice que pensó que estaba muerto. Bills le pregunta qué sucede. El supremo le dice que si acaso perdió la memoria. Bills le muestra el anillo del tiempo, y el supremo le dice que ahora todo tiene sentido. Bills pregunta qué pasó con todos. El anciano responde que tanto el supremo Kaiosama como el dios destructor Bills de su tiempo estaban muertos. Bills queda impactado, pero sigue preguntando las razones de su muerte. El viejo supremo le menciona que Goku fue el responsable de todo, ya que con su nueva transformación en Saiyajin parecía otro sujeto. Incluso había perdido la razón, algo así como la transformación en mono gigante. Sin embargo, esta vez su poder era más letal. Bills cierra los puños y dice que lo sabía. Lástima que Goku conoce su único punto débil, el cual es asesinar al supremo Kaiosama, para así lograr vencer al dios destructor. El viejo supremo interrumpe y dice que está equivocado, ya que Goku lo eliminó a él y a Vegeta en la batalla decisiva. Bills menciona que entonces Goku pudo contra él y Vegeta al mismo tiempo. El viejo supremo dice que Goku no tiene límites, su poder es imparable. Bills le dice que en dónde está, quiere ver por sus propios ojos y en realidad es tan fuerte. El viejo menciona que eso es muy fácil, solo tiene que aumentar su ki. De esta manera, Goku aparecerá de inmediato para pelear, ya que ahora es su único propósito. Bills entiende y se eleva hasta un lugar donde el viejo supremo no fuera detectado por el combate. Una vez lejos, Bills aumenta su ki y espera un poco temeroso que Goku aparezca. De pronto, Bills es golpeado por una gran ráfaga de ki. Luego de reponerse, observa a Goku en su forma de ultra instinto dominado, pero con rasgos diferentes. Incluso el Saiyajin parecía estar inconsciente como si lo dominara su propio poder. Bills le dice que se calme, pero Goku no dice ni una palabra y ataca. Bills dice que sigue siendo muy lento, así que utiliza todo su poder para contrarrestarlo. Pero es incapaz de hacerle daño al Saiyajin, así que Goku maximiza su ataque y deja a Bills en muy malas condiciones. Incluso el dios siente que está al borde de la muerte y trata de utilizar el anillo del tiempo, pero Goku utiliza un Kamehameha que lo hace desaparecer. Es entonces que Bills vuelve en sí y observa que todo había sido un sueño, así que sale para ver que Goku seguía entrenando con Whis. Luego observa a Vegeta muy tranquilo esperando su turno, pero Bills decide que el príncipe es el adecuado para aprender la fuerza del mega instinto, ya que si su sueño algún día se hiciera realidad, entonces necesitaría un aliado poderoso. Y el mejor para esto es Vegeta, el príncipe de los Saiyajin que ahora maneja el mega instinto y nuevamente logró alcanzar a Goku, quien se había alejado mucho con su dominio del ultra instinto. Así termina esta historia. ¿Será que en realidad Bills ha visto cosas en sus sueños que le han permitido descantarse por Vegeta como sucesor de Dios de la Destrucción? ¿Ustedes qué opinan? Yo por mi parte creo que es más peligrosa la amistad de Goku con Zenozama que otra cosa. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!